Hola amigos, ¿cómo están? Hoy aquí en Yoide vamos a hacer una hermosa flor para su pino de Navidad y para todas las decoraciones que vienen, está súper hermosa y les va a encantar. Y hablando de cosas hermosas, nuestros amigos de Novos nos mandaron una tetera que para estos fríos está espectacular. Es muy fácil de utilizarla. La ponemos en su base, abrimos, vertemos el agua, conectamos, prendemos y esperamos a que esté nuestra agua lista. Listo, nos vamos a preparar un té. Delicioso. En la descripción les dejo el enlace y un cupón del 15% del descuento. Vaya y adquieranlo. Vamos a empezar. Yo tengo aquí esta tela, yo no sé de nombre, es un tool decorado, vean qué delgadito está. Esta no sé cómo se llama, esta feta o no sé, pero es como para hacer vestido de fiesta. Se estira un poco. Y tengo aquí fieltro. Les estoy enseñando esto en unos cachitos chiquitos para enseñarles cómo vamos a trabajar la tela. También para mostrarles que se puede trabajar esto en cualquier tela que tengan ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a endurecer nuestra tela para poder hacer nuestros pétalos de nuestra noche buena. Vamos a empezar haciendo una preparación para poderla endurecer. Miren amigos, aquí tengo esta olla y la voy a poner en la estufa. Voy a hacer la receta de la mezcla, pero muy poca. Para que sea rápido y se haga así de volada, lo vamos a hacer en porciones pequeñas. Voy a utilizar solamente una taza de agua que la voy a poner a que se caliente en la estufa. Ya puse el agua y en lo que se está calentando, en una taza vamos a ponerle maicena, chequen, una y dos cucharadas, pero vean, súper copeteadas. Ahí lo que vamos a ponerle es un poquito de agua y lo vamos a integrar súper bien el agua con la maicena, que no nos quede nada de bola. No debe de quedar nada, nada de grumos. Vean, ya lo tenemos integrado. Y lo que vamos a hacer es irnos a la estufa donde tenemos el agua calentándose. Ya tenemos nuestra agua y lo que vamos a hacer es agregarle la mezcla de maicena. Se la vamos a agregar y vamos a estar moviéndolo. Que no se hagan grumos. Vean. Vamos a estar moviéndolo hasta que veamos que empieza a cambiar la consistencia. Esta mezcla es para darle firmeza a nuestra tela y que se pueda trabajar mejor con ella y no se deshilacha ni nada. Vean, agarró consistencia súper bien. Y aquí es momento de apagar nuestra estufa y le seguimos moviendo otro poquito para que se enfríe un poco, no mucho, nada más para que no se vaya a pegar. Realmente es como si hiciéramos un atole, pero sin azúcar. Esta mezcla es la que vamos a utilizar para nuestra tela. Vámonos para allá donde tenemos la tela. Te voy a decir dos técnicas. Vamos a necesitar una brocha. La primera técnica para mí es ponerlo así, simplemente agarrar con la brocha, le buscan el revés. Este es el derecho de la tela. Y esto donde tiene como que los poros más abiertos es el revés. Vamos a empezar a poner nuestra mezcla a la tela. Toda la tela tiene que quedar súper mojada de esta mezcla. ¿Qué vamos a hacer con esta mezcla? Va a cambiar la consistencia de nuestra tela. No es necesario hacerlo en pedacitos chiquitos. Si es grande tu tela, pues igual lo pones aquí todo y aquí trabajas. Como les digo, esta técnica sirve para cualquier tipo de tela. Esto es simple, nada más le pones aquí encima de la tela. Y así quedaría nuestra tela. Y lo que tendríamos que hacer es llevarla a secar en alguna, pones un plástico en alguna mesa. Y pones ahí la tela y punto. También lo podrías echar aquí si quieres, ¿eh? O nada más en un solo lado. Yo lo voy a poner de los dos. O también yo lo que he hecho es que voy y lo tiendo como si fuera ropa. Esto sí viene estirado nada más de los laditos. Y ya la dejo tendida. No crean que porque es maicena va a quedar manchada la tela. No queda manchada. Queda muy bien. Esta sería la manera más simple de hacerlo. La segunda manera que les voy a enseñar es con la que yo voy a trabajar las flores. Entonces esto ya lo llevamos a tender. Otra manera que hay, la segunda, vamos a buscar el derecho y el revés. Que luego en esta tela es un poquito complicado, pero es este. Vamos a empezar haciendo exactamente lo mismo que hicimos con otra tela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, la diferencia está que a esta le vamos a poner papel de china. Aquí es el papel de china y se lo vamos a poner. Y vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir acomodando el papel muy bien. Aquí le falta un cachito que le ponemos. Quitándole todas las arruguitas. Y a esta le ponemos otra vez encima del papel. Le vamos a poner más. Se va a hacer lo mismo. Se va a llevar a secar colgándola o de preferencia en algo que esté, una mesa o algo. Donde queda así. Tendida así, de esta manera. Pero yo, la verdad, como no tengo dónde ponerla, yo la tiendo y también no pasará. Como vieron, ya se hicieron las dos opciones. Ahorita ya se fueron a secar. En cuanto estén listas, regresa. Y este es el resultado. Vean el filtro cómo quedó de duro. Esta es la que lleva papel. El papel de china. Pero a mí me pasó algo. Yo lo tendí así con unas pinzitas. Pero, empezó a hacer aire y no me fijé. No chequé. Y se pegó la tela, vean. Cuando subió ahorita a quitarla, estaba así, doblada por el aire. Y ahorita la quise despegar. Y no se despegue el papel. Nada más despegué la pura tela. Aquí quedó el papel. No lo cuelguen. No solamente si no hace aire, cuelguenlo. Pero si está haciendo aire, les va a pasar lo mismo. Entonces, hagan todo el procedimiento y lo ponen en alguna maderita, en alguna mesa. Así bien estiradito. Para que no les pase lo que me pasó. Le ponen un trapito encima y la pueden planchar o la pueden trabajar así. Eso ya es al gusto. Yo la voy a trabajar así. Vamos a agarrar un molde. Yo aquí tengo un molde. Un pétalo que es para la nochebuena. Es un pétalo chico. Del lado donde está el papel, vamos a trazar. Vamos a ir trazando todos los pétalos que vamos a necesitar. Yo aquí voy a trazar uno porque yo ya tengo adelantados unos pétalos. Entonces, nada más es para mostrarles cómo trabajo yo esto. Y vamos a cortar. Obviamente, ustedes van a trazar todos los pétalos que van a necesitar. Y se dan cuenta con este procedimiento, las telas no se deshilachan. Vean aquí, en la orilla, y la tela queda perfecta. El hilo no se deshilacha, o sea, queda perfecta la tela, no se daña. Ustedes pueden utilizar el pétalo así. O le podemos hacer las líneas que llevan las hojas, que son nervaduras, pero se llaman. Lo voy a doblar a la mitad. Doblamos a la mitad. Con la uña, pasamos para que se marque bien esa línea de la hoja. Vean, se marcó. Lo tenemos así doblado a la mitad. Y lo que vamos a hacer es doblar aquí, vean. Así. Y vamos a hacer lo mismo. Pasarle con la uña o con algo que se puedan ayudar. Volvemos a doblar. Esto es opcional. Si no lo quieren hacer, pues no pasa nada. Y volvemos a doblar. Igual. Abrimos. Y quedan marcadas aquí nuestras líneas. Este procedimiento lo vamos a hacer con todos los pétalos que vamos a necesitar. Si quieren. Porque también, si ustedes no quieren marcar, no pasa nada. Aquí tengo este alambre. Vamos a cortarlo. Ya venden alambre forrado de blanco, de verde, de café. Pero yo no encontré. Vamos a agarrar la medida de lo que necesitamos más o menos así. Como no lo encontré el alambre forrado, pues lo vamos a forrar con nuestro flora-tel. Cortamos un cachito. Aquí lo voy a cortar a la mitad. Y vamos a empezar a forrar nuestro alambre de blanco. Vean, es bien sencillo. Si no encuentran alambre forrado, pues ustedes lo forren con un cachito. Porque si no lo hubiera partido a la mitad, pues me hubiera llevado más papel. Y ahí ya me salió para forrar otro alambre. Y tenemos que poner el alambre del lado que está el papel. Con nuestra pistola de silicón, vamos a poner suficiente silicón aquí para poner nuestro alambre. Agarramos y vamos a poner nuestro alambre. Con cuidado, para que no se vayan a quemar porque sí está muy caliente. Vean, quiero mostrarles. Aquí ya tengo todos los pétalos. Son dos tamaños diferentes. Y de cada tamaño vamos a hacer cinco pétalos. Como se dan cuenta, yo no hice los dobleces que les enseñé. Eso ya les dije que es a su gusto. Ahorita ya tenemos los pétalos y vamos a hacer nuestro centro. Como verán, yo tengo aquí color plata con brillo. Y tengo color oro y tengo el aluminio natural. Aquí no le puse nada de diamantina, aquí sí. Aquí tenemos nuestro papel aluminio. Vamos a cortar una tira. Yo de aquí voy a sacar tres. Yo les enseño cómo y ustedes deciden el tamaño, ¿ok? Y es súper sencillo. Vean. Vamos a hacer una bolita. Vean. Vean. Aquí ya tenemos hechas las bolitas. Vamos a agarrar otra vez el alambre. Vamos a cortar. Y vamos a hacerle ahí un ganchito. Vean el ganchito. Vamos a agarrar nuestra bolita, que por cierto queda súper dura. Queda muy bien. Y vamos a meterlo. Si ustedes sienten que se va a doblar ese alambre, pues primero lo hacen un orificio con otra cosa. Lo voy a hacer con esto. Le hago el orificio, vean. Después meto, lo meto bien y aprieto bien aquí. Aquí ya quedó súper bien. Con el Fora Tape vamos a forrar todo nuestro alambre. Así como lo ven ahorita, son estos que yo aquí ya tengo sin ponerle nada. Así como está el papel aluminio. Vean. O si le quieren poner más brillo, agarramos resistol. Y aquí tengo diamantina plateada. Vamos a ponerle resistol a nuestra bolita. Vean. Lo podemos ayudar con esto. Para quitarle como el exceso. O también lo podrían poner con la brocha. En vez de ponerlo así como yo lo hice. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos la diamantina. Y simplemente vamos a meter aquí. Y vean cómo quedó. Esto lo pueden hacer un día antes. Hacen un montón de bolitas. Un montón del color que ustedes quieran hacer. Roja. También les va a servir para hacer muchas manualidades como guías y todo eso. Entonces ahorita ya les enseñé cómo hacer las bolitas. Y vamos a hacer nuestro centro. Vamos a agarrar para hacer el centro. Y vamos a ir acomodando. Cuatro. Cinco. Ustedes deciden. Como ustedes vean. Si les gustó el volumen. Pues así lo dejan. Vamos a poner ocho. Y nos vamos a ayudar con nuestro flora tape. Se deja un espacio. No es hasta arriba. Se deja un espacio. Y de ahí nos vamos a ir bajando. Enredando todo junto. Entonces ya para el centro de nuestra flor. Tenemos ese. Tenemos este. El que les guste. Y vamos a ir acomodándolos aquí. Vamos a poner los primeros cinco. Se pueden ir acomodando así. Varios. Y se va enredando. O si quieren que les quede. Super firme. Y aparte les ayude para que no se vaya moviendo. Pueden ir pegando. Pétalo por pétalo. Como ustedes se sientan más seguras. Ahí está uno. Ponemos el otro. Ponemos el tercero. Vean cómo se está viendo de padre. Aparte les sale más barato hacerlo a ustedes. Porque están súper caras estas flores. O sea, de verdad. Adornar nuestras casas gastaríamos una fortuna. Y vean de verdad que es muy sencillo. Muy fácil. Y están muy económicos. Aquí ya pusimos las cinco primeras flores. Vean cómo quedó la flor. Con los primeros cinco pétalos. Se ve a poco no padre. Si ustedes así la quieren. La pueden dejar. La pueden poner en el pino. Y la verdad luce mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero ahorita nosotros la vamos a poner. Vamos a poner el segundo tamaño de pétalo. Poniéndolo donde están esas aberturas. Donde están los dos pétalos. Para ir cubriendo el huequito ese. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Poniéndole flor a tel. Ustedes lo van a hacer súper rápido. Porque no tienen que estar cuidando que la cámara vea. A mí se me complica poquito. Porque trato de hacerlo de tal manera. Que ustedes vean cómo lo estoy haciendo. Y pues si es un poquito más complicadito. Todo eso es repetitivo. Como que no te preocupes. Al final tú vas a acomodar todo. Aquí ya pusimos los pétalos. Y vamos a empezar a acomodar todo. Así queda nuestra flor. Vean qué hermosa quedó. Ustedes la pueden hacer dependiendo del color que vayan a adornar. Su navidad. Con esta manualidad damos inicio a la temporada navideña. Vamos a subir recorridos. Más manualidades. Decoraciones. También vamos a subir recetas navideñas. Pero si en especial quieren algo. Comenten. Y con gusto lo hacemos. Espero que les haya gustado mucho esta manualidad. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Comenten. Y... Bye-bye. Bye-bye. ¡SUSCRÍBETEÑA! ¡SUSCRÍBETEÑA! Gracias.